Este domingo 22 de marzo se procedió al cierre temporal del Parque Robaina y los servicios municipales de camping en el marco de las medidas aprobadas por el Comité de Emergencia de Florida para la emergencia sanitaria declarada por el Sistema Nacional de Emergencia. La Intendencia de Florida ha procedido a adoptar resolución dentro de las potestades que les confiere el Centro Coordinador Departamental en el marco de la Ley 18.621 y la Ley Orgánica Municipal 9.515. Asimismo, se encomendó a la Guardia Municipal y se ha solicitado apoyo a la Jefatura de Policía de Florida para que se adopten medidas de disuasión que contribuyan a evitar reuniones o concentraciones de personas en el lugar.